Mi vocación Al fin, Jesús mío, hallé mi vocación. Mi vocación no es otra sino el amor. No deseo otra cosa sino el amor. Estoy unida a aquel a quien amé. Mi vocación es el amor. Mi vocación es el amor. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que este corazón ardía de amor. Servida a Dios con paz y alegría. Amada a Dios y al prójimo como María. Mi vocación es el amor. Mi vocación es el amor. Mi vocación es el amor. La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los otros y a todos amar. La caridad es lámpara que debe alumbrar a todos los humanos hasta la eternidad. Mi vocación es el amor. 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 Luché como un soldado y a veces sufrí. Mi vocación es el amor. Y aunque la lucha es ganar mi armadura y desgastado, vuelvo a ti. Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha gana Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Súmergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Súmergeme Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Súmergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Súmergeme Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Súmergeme Señor En el río de tu espíritu Súmergeme Señor En el río de tu espíritu Súmergeme Señor Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Súmergeme Señor En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Súmergeme 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 Lléname en el río de tu espíritu Súmergeme Señor Súmergeme 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 Señor Súmergeme Señor Súmergeme Señor Súmergeme Señor Súmergeme Señor Señor Dame tu malo Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control De adónde voy Y es fácil si tú me llevas De tu mano Guíame Tú tienes la dirección Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas De tu mano En este momento Sosténme Con tus manos Dame el abrazo Que necesito Mira mis ojos Porque contigo Nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Guíame Guíame Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control De adónde voy Y es fácil si tú me llevas De tu mano Guíame Tú tienes la dirección Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas De tu mano Mucho más fácil si tú me llevas De tu mano Y es fácil si tú me llevas De tu mano Y es fácil si tú me llevas De tu mano Y es fácil si tú me llevas Y es fácil si tú me llevas Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús Déjame Y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Tómame y dame Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Para siempre Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Júñeme y hazme dócil Como tú quieras Como tú quieras Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Jesús jkur example júñeme y dame fuerzas júñeme y hazme dócil júñeme y hazme dócil júñeme y tú quieras júñata 1 júñame y dame fuerzas júñame y dame fuerzas júñame y hazme dócil on júñame y dame fuerzas No puedo callar lo que Dios hizo en mí Con su amor me vino a rescatar Con toda mi alma yo le adoraré Porque Él me dio un nuevo corazón ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Nunca pensé que Dios me amaba tanto Porque viví muy lejos de su amor Hoy mi corazón siente su presencia Ya que con su amor mi pecado borró ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Gracias Señor Por el privilegio De estar conmigo Y yo contigo esté Quiero Señor Tus pasos seguir Y con amor Llevarte a los demás ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Regres Mar Chapel ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo Señor? Para que te acuerdes de mi Para que me ames tanto Si yo te fallo tantas veces Pero Tú no me dejas Señor Porque Tu amor es eterno Gracias Señor ¿Quién soy yo para que me recuerdes? 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 Y guardarnos muy dentro de tu corazón María, madre de mi Señor María, madre de mi Señor En tu amor En tu amor has querido Hacernos tus hijos hermanos de Cristo Nuestro Salvador Nuestro Salvador Nuestro Salvador Nuestro Salvador Nuestro Salvador Señor Señor, toma mi vida nueva Señor, toma mi vida nueva ¿Quién soy yo para que me recuerdes? No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falta en la esperanza Donde falta en la esperanza Donde falta la alegría Simplemente por no saber de Ti Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Hombres nuevos creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Hombres nuevos que viven la esperanza. Caminantes, sedientos de verdad Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas Hombres libres, que siguen libertad Danos un corazón, grande para amar Danos un corazón, fuerte para luchar Danos un corazón, grande para amar Danos un corazón, fuerte para luchar Hombres nuevos, amando sin fronteras Por encima de razas sin lugar Hombres nuevos, al lado de los pobres Compartiendo con ellos, trecho y paz Danos un corazón, grande para amar Danos un corazón, fuerte para luchar Danos un corazón, grande para amar Danos un corazón, fuerte para luchar Danos un corazón, grande para amar No puedo callar lo que Dios quiso en mí Con su amor me vino a rescatar Con toda mi alma, yo le adoraré Porque Él me dio un nuevo corazón ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes, para que te preocupes Por mi salvación ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes, para que te preocupes Por mi salvación Nunca pensé, que Dios me amaba tanto Porque viví, muy lejos de su amor Hoy mi corazón, siente su presencia Ya que con su amor Ya que con su amor, mi pecado borró ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes, para que te preocupes Por mi salvación ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes, para que te preocupes Por mi salvación Gracias Señor Gracias Señor Por el privilegio De estar conmigo Y yo contigo esté Quiero Señor Tus mazos seguir Y con amor Llevarte a los demás Quiero Señor Tus mazos seguir Llevarte a los demás Para que me recuerdes, para que te preocupes Por mi salvación ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes, para que te preocupes Por mi salvación ¿Quién soy yo? Para que me ames tanto Si yo te fallo tantas veces Pero tú no me dejas Señor Porque tu amor es eterno Porque tu amor es eterno Te preocupes Por mi salvación Por mi salvación ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Padre, Padre bueno Busco tu ayuda y protección Dime qué es mejor, qué debo hacer Médico del alma, tengo sed Tengo miedo, sangre en el corazón Vuelan dudas, me abraza el dolor Ayúdame, que confusa esta mi vida Ayúdame, solo quiero la salida Ayúdame, que las fuerzas se me acaban Necesito, me ilumines Necesito tus palabras Ayúdame, que me llueve y me graniza Ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Quiero salir de aquí Ayúdame, que me llueve y me graniza Padre, Padre bueno Toma el timón, toma mi pita Hay mil caminos que recorren Me llegó la noche, no puedo ver Tengo miedo, sangre en el corazón Vuelan dudas, me abraza el dolor Ayúdame, que confusa esta mi vida Ayúdame, solo quiero la salida Ayúdame, que las fuerzas se me acaban Necesito, me ilumines Necesito tus palabras Ayúdame, que me llueve y me graniza Ayúdame, que un tornado me hace trizas Ayúdame, que no pienso y mi alma grita Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Ayúdame, escúchame Ayúdame ¡Suscríbete al canal! 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 Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón María, Madre de mi Señor, te llamamos bendita, la sierva elegida, por la mano de Dios María, Madre de mi Señor, en tu amor has querido hacernos tus hijos, hermanos de Cristo, nuestro Salvador Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz, nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón María, Madre de mi Señor, te llamamos bendita, la sierva elegida, por la mano de Dios María, Madre de mi Señor, en tu amor has querido hacernos tus hijos, hermanos de Cristo, nuestro Salvador Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros Por eso, testificamos que aquí estás Gracias, Dios, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús, mi Salvador Jesús, está aquí Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír El amor saved a la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios, el amor yo Chair, se levanta el sol, tan cierto, que si estás con nosotros El amor espíritu sea mismo en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Y adoramos, oh Dios, porque eres padre, que nos ha creado, porque eres hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu espíritu, continúas presente en medio de tu iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios, se siente su presencia, siento como en el aire que respiro, siento como en la mañana que le va a sofrir, tan cierto que cuando le hambre me puede morir, Jesús, mi salvador, Jesús está aquí, tan cierto que cuando le hambre me puede morir, ven, espíritu santo, y llena la paz de la tierra, se siente su presencia entre nosotros, que nos llena la paz, que nos llena la paz, recibe su espíritu de amor. ¡Eres tres veces santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo eres! ¡Mi corazón me adora! ¡Sí, señor! ¡Mi corazón se los da de ti! ¡Santo! 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 El Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo A mi corazón Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo A mi corazón Precioso Señor Consolador Venirás morada en mí Sáciame de tu amor Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo A mi corazón Precioso Señor Un dulce manantial Que ropa el corazón Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo A mi corazón Bienvenido, Espíritu Santo 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 Una canción Que en tus palabras No podría expresar Recibe en mi adornación Para ti, Señor Allá se calma a ti, calma es mi alma, tu presencia refresca mi ser Eres mi refugio y mi santuario, en día hay descanso y paz Y desde el junio viejo, mi alma canta hoy una canción que con palabras no podía expresar Recibe mi adoración para ti Señor Allá se calma a ti, calma es mi alma, tu presencia refresca mi ser Eres mi refugio y mi santuario, en día hay descanso y paz Y en ese junio viejo, mi alma canta hoy una canción que con palabras no podía expresar Recibe mi adoración para ti Señor Para ti Señor Para ti Señor AudioJungle 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 ¿Por qué yo llamo? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!